Estas son las mañanitas que cantaba el rey David Hoy puede ser tu cumpleaños Te las cantamos así ¡Hey! ¡Despierta! ¡Que llamas yo! Los pajarillos cantan La luna ya se metió Los pajarillos cantan La luna ya se metió Estas son las mañanitas Que cantaba el rey David Hoy puede ser tu cumpleaños Te las cantamos así ¡Hey! ¡Despierta! ¡Que llamas yo! Los pajarillos cantan La luna ya se metió Los pajarillos cantan La luna ya se metió La luna ya se metió Gracias por ver el video.